Hola, yo soy Sofía Medina Ley, pongo yo chiquito para el Cauca, tengo hermana y le debo cantar esta canción a la Santísima Día María. Junto a ti María, como niño quiero estar, tómame en tu brazo y guíame en tu caminar. Quiero que me eduques y me enseñes a rezar, alma transparente, llena miel de miel. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Gracias, Madre Mía, por llevarnos a Jesús. Ay, no, 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 no. Madre, 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 Madre. Gracias.